Hola amigos, estamos en este su programa Cara a Cara. Gracias por su compañía. Mi nombre es Ana Rodríguez, vengo de Guatemala y tengo el honor de presentarles al reconocido barítono Eliel Carvalho, originario de Sao Pablo, Brasil, y donde él recibió estudios de técnica vocal y de interpretación operística. También cursos de solfeo, armonía, contrapunto y violonchelo. Aquí en España hizo estudios de técnica vocal en la Escuela Superior de Canto en Madrid, donde obtuvo el título superior en el año 2001. Hola Eliel, bienvenido. Cuéntanos tu arte. Hola, muchas gracias. Pues eso desde muy pequeño, mis padres, sobre todo mi padre, me han animado bastante al mundo de la música, eso desde pequeño ya desde luego en la iglesia, pero él ya conocía la música también como el tema del canto lírico y eso le motivaba bastante. En las iglesias había muchos coros y era normal que los cantantes se animasen a estudiar canto para mejorar su forma de alabar al Señor y su técnica. Y entonces, de cierta forma, él me fue llevando al canto. ¿A qué edad descubriste el don que Dios te dio? Pues desde muy pequeño he cantado, pero la verdad es que a los 12 años más o menos, cuando uno ya va creciendo, a un adolescente, soltaba un poquitín más la voz y se notaba que ahí había un material que pudiera desarrollarse con estudio para cantar mejor. Y fue ahí que empezó. Qué bien, Eliel. Eliel ha sido reconocido y premiado con cinco conciertos y tiene en su haber 14 representaciones como solista en la obra de Carmen Murana. Y ya no son 14, son 17 ahora, ¿verdad? Efectivamente. Son 17. Y también como solista en el concierto en el Teatro Monumental de Madrid. Y en octubre del 2000 debutó en Foyer y en el Gran Teatro de Liceo en Barcelona. Y dos años después también y con otras obras ha estado él siempre en este mundo, se ha desarrollado. Ahora entre su repertorio tiene óperas, oratorios, cantatas y zarzuelas con las mejores orquestas y directores de España. Y también trabaja para el Coro Nacional de España y para el Coro Evangélico Unido en Madrid. Y yo quería preguntarte, Eliel, por toda la trayectoria artística que tienes y tu experiencia cantando, ¿has sentido la diferencia de cuando tú cantas a un público que te premia con sus aplausos, a cuando tú cantas para Dios y te premia con su complacencia? Sí, sin duda hay una diferencia grande, enorme, diría yo. El canto como básicamente es algo que yo fui enseñado al trabajo y fui trabajando, es mi trabajo secular. Y de ahí fui a participar de varias compañías de ópera, de coros también y como solista, he cantado muchísimo y tienes el ánimo del público, de las personas que me llaman para cantar, los elogios, los aplausos, todo eso está fenomenal y es el modo como gano la vida. Pero indiscutiblemente cuando cantamos para el Señor, su presencia, cuando el Señor habla a tu corazón, cuando cantas, el público que oye se une a la comunión, a la adoración y se nota muchísimo. Te eleva, sientes que te eleva en tu espíritu cuando cantas para el Señor. Sí, hay más conexión, ¿no? Es una de las formas también que Dios habla a los corazones, de todos aquellos que se unen en esta adoración a través de la música, entonces uno como que se acerca aún más y oye la voz de Dios. Claro, por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo entonces su presencia, tú dirías que su presencia es la diferencia. Efectivamente. Su presencia. La música secular, fantástico, hay muchas cosas bien escritas y todo, pero nada como la música para el Señor. Amén. Así es. Tú también hiciste, participaste en el Coro Evangélico Unido de Madrid en marzo del 2012 en la Iglesia Evangélica de Chamberí. ¿Cómo fue tu participación ahí? Bueno, en ese momento en la Iglesia Evangélica de Chamberí fue ya uno de los momentos que el coro fue invitado a cantar allí y un poquitín antes el coro ya no tenía su director y estaban buscando a alguien que podría dirigirles. Entonces ya me conocían porque yo había ya cantado como solista junto al coro y me han preguntado, yo había hecho algunos cursos de dirección coral, pero no era, no hacía parte de mi ministerio lo que era la dirección de un coro. Y desde ahí acepté el reto, primero como ayudante, colaborador, porque había otros dos directores que también estaban un tiempo allí ayudando al coro. Y entonces empecé a ensayar junto con ellos. Pero luego esas personas, pues su vida ha cambiado, han tenido que marcharse y yo fui quedando. Y al final pues asumí como director del coro hasta hoy. Sigo con el coro. Ya son ya desde 2011 que sigo dirigiendo el Coro Evangélico Unido de Madrid y estamos cantando en varias presentaciones, participaciones, todo el año. Qué bendición. Y también has dirigido a orquesta, porque en la orquesta de Selá tú dirigiste en la interpretación de Ebría Jesús. Y que hay mucha diferencia entre dirigir un coro y dirigir una orquesta. Mucha, mucha diferencia. Es normal que los músicos pues se dedican más horas al día con las partituras. Tienen que prepararse con un instrumento y más horas. El canto también, pero no tantas horas. Entonces los músicos pueden, digamos, que ir un poco más libre siguiendo la partitura. Y en el coro ya hay varias personas que no, hasta mismo no conocen o conocen poco de música. No conocen o conocen poco de música. Con lo que se necesitan los ensayos de coro ser más concentrados. Y el coro depende más de la dirección que la orquesta. Digamos que los músicos van un poquitín más por libre. Y la orquesta, digo, al revés. La orquesta un poco más por libre y el coro un poco más depende de esa dirección. Yo empecé con la orquesta en 2008, al final de 2008. Entonces hemos organizado un grupo para acompañar a un coro evangélico. Y entonces este grupo, que yo había invitado de los varios músicos que conozco de Madrid, que son cristianos evangélicos, me han dicho, Eliel, ¿y por qué no seguimos? Y ahí ya hemos tenido el otro problema que era encontrar partituras escritas para el repertorio evangélico. En América hay muchísimo, pero en España no hay, bueno, apenas hay, hay poquito, poquito. Con lo que tuve que ponerme al día con programas de escritura y de partitura, tuve que aprender a hacer arreglos para los diversos instrumentos. En una orquesta, porque tenemos una orquesta bastante variada, mitad clásica, mitad popular diría yo, porque no solo entraba batería, bajo, guitarra, como también saxofón, armónica, con lo que se unían los instrumentos clásicos, violinos, flautas, trompetas, fagots y otros instrumentos clásicos, junto con estos otros. Y tuve que hacer los arreglos para todo eso. Uno de los arreglos es la canción Brilla Jesús. Es preciosa, me encantó. Sí, sí. Lindo, lindo. Y en tu trabajo, ¿te has visto obligado alguna vez a rechazar alguna oferta de trabajo debido a tu creencia en el Señor? No he tenido directamente esta situación, pero hubo momentos en que los directores que organizaban la parte, sobre todo de escena, de las óperas, o de una zarzuela, o de otra obra que tuviera escena, pues tenían unas ideas que realmente van en contra de lo que creemos en el Señor, pero no llegaran a desarrollarse, con lo que no tuve este problema de tener que decir que no me parecía bien que se hiciera. Claro, va, qué bien, me alegro. Me alegro, es mejor, porque sí sabemos que cuando hacemos el camino que el Señor nos mostró, pues encontramos esos obstáculos algunas veces y esas, sí, hay cosas que nos estorban, ¿verdad? Y pues como el Señor nos ha mandado a santidad y santo es ser apartado, entonces muchas veces en el trabajo o en el ámbito donde nos movemos, como estamos en el mundo, pues se ve afectado nuestra labor a veces por esas cosas, pero me alegro que el Señor te ha dado gracia para que lo hayas podido llevar bien. Sí, 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 esto es parte de mi formación, cuando empecé con la música, empecé muy jovencito, pero empecé lo que es el lenguaje musical, que antes pues se llamaba solfeo, teoría musical, hoy en día lenguaje musical, pues este tiempo pues yo empecé con el violonchelo, empecé un poco tarde ya con el violonchelo, pero ya tenía la base musical por el lenguaje musical, entonces fui estudiando violonchelo paralelo al canto y después pues empecé con flauta traveseda, normalmente todos los cantantes estudian un poco de piano porque requiere para sus estudios personales, empecé con saxofón, todos los saxofón, soprano, alto, tenor, bajo, eléctrico, y al final pues he aprendido un poquito de cada instrumento, pero sin duda el que más he desarrollado es la voz. Ay pues muchas gracias Eliel, está muy interesante saber mucho de ti y volvemos en un momento porque tenemos unos comerciales. Ya estamos con ustedes amigos nuevamente para conocer más de la vida y de la carrera artística, del hermano y nuestro artista, barítono, Eliel Carvalho. Y Eliel, cuéntanos más, cuéntanos más de las canciones, de lo que tú cantas en ópera, por ejemplo, ¿cuáles son tus favoritas? Muy bien, las óperas son maravillosas porque desde pequeño, como he comentado antes por mi padre, que me acercó al mundo lírico, desde pequeño fui conociendo poco a poco las óperas, oírlas en los discos que teníamos en casa y luego al empezar a estudiar pues lo primero que he estudiado eran las óperas de Mozart, pues Don Juan, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, esas fueron las primeras óperas. Después pues fui conociendo las óperas de Donizetti, también de Bellini y, como no, Verdi y Puccini, que son, digamos que los dos compositores que han escrito más, sobre todo Verdi para los barítonos, así como se desarrolla mucho el canto para el tenor principal de la ópera, la soprano principal, Verdi daba un destaque muy especial al canto del barítono, un canto muy lleno, muy central, muy cálido, con frases muy largas, con graves, con agudos, en fin, con una interpretación muy completa. Por lo tanto es bastante difícil cantarlas, interpretarlas, sí, técnicamente son muy duras, muy difíciles. Claro, qué precioso, a mí me encanta toda esa rama. Y de las arzuelas, ¿qué cuentas? Sí, también, como ya parte de mi formación, aquí sobre todo en España, en Madrid, pues yo fui conociendo las arzuelas, más de cerca, más al cantarlas. Esta sí, protagonista, el barítono, siempre, siempre. Aunque, como no, los tenores tienen, los sopranos tienen romanzas muy, muy bonitas, la gran mayoría de las arzuelas del protagonista es el barítono, por tanto se escriben romanzas muy bellas, preciosas. Yo diría que la que más me gusta de todas, es que es difícil decir una, ¿no? Así como las obras es difícil, pero yo diría que Luisa Fernanda es una de las más bonitas. Pues está Tabernera del Puerto, el Manojo de Rosas, hay muchísimas arzuelas que son. Y dicen que ya han catalogado más de 3.000, pero a lo mejor el público no conoce demasiadas, porque se lleva siempre en escena las más populares, las más conocidas. Y es verdad que no he comentado de la ópera, y la ópera la que más me gusta yo diría que es Otello, de Verde, Otello, sí, junto con la Bohème, con la Traviata, pero yo diría que Otello. Y este arte, este don que Dios te ha dado, te ha llevado a conocer muchos países del mundo. Creo que conoces toda Latinoamérica. Sí, sí, efectivamente, por temas de estudios, por temas de audiciones y también por contratación en mi trabajo, pues llegué a conocer, yo diría que de Estados Unidos hasta abajo del todo en América del Sur, he conocido a todos los países. También de llegar aquí a España, después de mi preparación y haberme, y haber estudiado la carrera aquí de canto directamente, pues fui también a conocer a otros países, llamado para audiciones y a cantar. Yo diría que Europa también, la Europa occidental, todos los países. Todos los países. Qué lindo, qué hermoso. Los dones que Dios nos da son para bendecir al cuerpo del Señor también, a los oyentes, a los que pueden enriquecerse, ¿verdad? Nos enriquecemos unos a otros con el arte y los dones que Dios nos ha dado, porque Él es el artista de artistas. Sí, sí. Tengo, de hecho, esta inquietud e intento, intento lo máximo posible desarrollar esta parte de poder, pues, unir a las personas para el canto. Tanto en forma de coro, como en forma de clases de técnica vocal, doy muchos talleres, a coros seculares también, pero sobre todo me gusta dedicarme a entregar mi tiempo a Dios de esta forma, yendo a grupos que me llaman para dar un taller de técnica vocal en que podemos, con calma, con tiempo, ver temas de respiración, emisión, dicción, cantar juntos, cantar en voces. Yo sé que hoy en día la música moderna en las iglesias se basa bastante en lo que antes llamábamos de coritos, no es un término despectivo, pero son canciones que se han desarrollado mucho. Hay grandes compositores que hoy en día están escribiendo canciones y las iglesias utilizan esas canciones para el tiempo de adoración y de alabanza a través de cánticos con esas canciones. Pero también no podemos olvidar que otros antes han escrito muchas canciones a cuatro voces para grupos, para coros, y yo entrego, yo diría que bastante tiempo, y me dedico bastante tiempo a eso, a estar con grupos y enseñándoles. Ahora mismo dirijo el Coro Evangélico Unido de Madrid, tengo un grupo vocal que canta como solistas de este grupo, hay un grupo instrumental, pero también recientemente me fui al corredor de Henares, a las iglesias evangélicas de ahí, a enseñarles unos cánticos navideños que han cantado al final del año pasado, al final del año pasado. Y también ahora estoy con el coro de la Iglesia Cristo vive en Canillejas, un coro con 30 personas, que no existía este coro, y estoy dando técnica vocal y estoy llevando un repertorio. Creo que en breve, antes de llegar al tiempo que llamamos Semana Santa, en la época de la resurrección, que recordamos una vez más la resurrección de Cristo, pues vamos a cantar algo, y también en Moratalaz, en otra congregación. Es decir, estoy siempre con grupos enseñándoles técnica vocal. Ay, qué bendición. Y, por ejemplo, las canciones que haces para guiar, es lindo que se junten, porque al estar unidos eso da compañerismo. ¿Hay alguna edad límite para aprender a cantar, a recibir esta técnica vocal? Yo diría que no. De hecho, lo digo siempre en los talleres, porque muchas veces los jóvenes no vienen porque piensan que la música es una música demasiado tranquila. Yo siempre defiendo que la música para el Señor, la rápida no es la alegre, y la lenta no es la triste. Para mí es una gran equivocación, porque hay el sentido contrario, también una canción muy rápida, también puede ser triste, y una canción lenta puede ser perfectamente alegre. De hecho, yo diría que las canciones que hablan de la cruz de Cristo y la resurrección son bastante lentas. Sin embargo, tienen una alegría enorme, porque es nuestra esperanza que Cristo ha resucitado y vive y reina. Por tanto, es algo que siempre estoy comentando. No hay una edad límite. Yo diría que solo se debe tener muchísimo cuidado los muy jovencitos, porque a veces vienen realmente chicos y chicas con nueve años, diez años a cantar conmigo, y con ellos tengo un trato, digamos que con más cuidado, a no cantar notas muy graves, a no cantar notas muy agudas, a no cantar muy fuerte, y mucho trabajo de respiración, dicción, que sean muy naturales por su poca edad. Y luego, a las personas mayores hay una cosa muy buena, porque tienen la musculatura más formada, con lo que pueden soltar la voz con más, digamos que con más ganas, que la musculatura está mejor preparada. Siendo que un joven a veces con veinte, veinticinco, treinta años, que no esté acostumbrado a cantar o que no haya cantado, es decir, pues si no tiene cuidado con su técnica vocal, puede hacer mucho daño. Es bien importante. Y la respiración es importante también. Fundamental. En todo. Fundamental. Yo diría que del canto la respiración es noventa, noventa y cinco por ciento. Porque a veces una persona tiene una buena técnica de lo que es la emisión, pero si la respiración no está bien hecha, esta emisión ya tiene problemas y también la salud vocal ya tiene problemas. Sin duda va a tener problemas. Va a tener problemas. Y me encanta esta información que nos da. Me parece muy interesante que todos podamos conocer este dato de lo que es el cante, lo que la gente tiene idea de lo que es el cante triste o alegre y lento y rápido. Es muy importante. Te agradezco mucho esto. Para mí fue mucha bendición el escuchar esto. ¿Y qué más podrías tú aconsejar para cuidar la voz? Sí, bueno, desde luego todo lo que sea de líquidos que tomamos, que sea muy caliente o muy frío, no es aconsejable. No es que no se deba tomar porque en general si evitamos, por ejemplo, alguien que va a tomar un chocolate, si evitamos tomar un chocolate que esté templadito, que esté no caliente, si evitamos tomarlo es posible que nos enfermemos más rápidamente. Y si no tomamos algo fresco, también. Es decir, que es normal tomarlo, pero no muy caliente o muy frío. Luego hay que abrigarse siempre, eso es natural. Al hablar también hay un problema muy grande con la respiración. Yo creo que tenemos un día a día muy agitado y siempre estamos respirando entrecortado. Siempre estamos... Esta forma de respirar, de contestar, ¡ah! Y esto es malísimo para la salud, desde luego. Entonces, lo ideal es que sea una respiración tranquila, no solo para cantar, como para la vida. Pues, las horas de sueño importante para que la voz se recupere bien después de un día que hablamos mucho o cantamos mucho. Todo eso, todo eso es muy importante para la voz. Para la voz. Y es interesante que Dios nos dio el soplo de aliento de vida, ¿verdad? Y el respirar es como sentirlo a Él. Yo siento... Hice un estudio de hebreo y lo que es el nombre de Dios, que no se puede pronunciar porque dejaron de pronunciarlo tanto tiempo que ahora no pueden saber cómo se pronuncia exactamente. Y yo traté de hacer los sonidos de las letras. Es como una Y, una H, una V pequeña y otra H. No tiene vocales porque no se conocieron, no se olvidaron. Entonces, solo el sonido y pronunciando esas letras te da un sonido como de un suspiro. Es un sonido, algo así. Y a mí me fue de mucha bendición porque yo recordé eso, que Dios cuando hizo al hombre sopló aliento de vida y realmente tenemos vida porque respiramos. Y lo importante de la respiración en todo, en el deporte, en el canto. Y como tú dices, hasta en nuestro diario vivir, en hablar, el tener paz, y el respirar correctamente, en salud. Efectivamente. En salud. Así que te agradezco mucho, Eliel, tu visita. Un placer. Si hay algo más que tú quisieras agregar. Bueno, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, me gusta motivar a la gente al canto. Yo sé que casi todas las congregaciones, las iglesias tienen su tiempo para el canto, pero deberíamos dar un pasito más. Es decir, como para Dios hacemos algo, debemos dar lo mejor. Lo mejor. Si podemos mejorar eso, pues vamos a mejorar. Que los jóvenes canten, que los mayores canten, que todos canten, que se preocupen con un cántico que realmente exalte la persona de Dios. Por un tiempo también me he preocupado con las músicas en algunos sitios que se estaban escribiendo, porque hablaba mucho de yo. Yo, 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 yo. Pero yo en especial me gustan mucho las canciones que hablan de la cruz de Cristo, que hablan de Dios y de su grandeza, más que de las cosas que quiero yo pedir a Dios. Entonces, sí, el amor de Dios, eso es algo que podríamos cantar más veces para exaltarle. Así es, porque la alabanza es para Él, ¿verdad? Entonces, sí, exaltarlo a Él y hablar de Él, sí, es lo mejor. Pues muchas gracias por tu presencia, gracias amigos por su compañía, y espero que haya sido enriquecedor y de ayuda a toda esta entrevista. Y si tú quieres decir de qué manera te podrían contactar algunas iglesias si quisieran algún curso. Pues sí, yo en general utilizo mi correo electrónico y también mi teléfono para eso, no hay ningún problema. Yo suelo utilizar el correo Mais Opera, M-A-I-S Opera, todo pequeño, Hotmail, y también puedo dar mi teléfono, no hay ningún problema, 629-12-23-17. Encantado de poder ayudar. Gracias, muy amable. Solo deja un cara y perderme...